Bienvenida a la cápsula de aprendizaje de Google Drive. Mi nombre es Luis Rodríguez, facilitador de esta sesión. Las cápsulas de aprendizaje son parte del programa Conectadas de Tigo en Alianza con Shiba, que busca empoderar a las mujeres guatemaltecas a través de la enseñanza de herramientas y habilidades digitales para el desarrollo. El día de hoy aprenderemos a cómo utilizar Google Drive. Comenzamos. ¿Qué veremos en esta cápsula de aprendizaje? Veremos qué es Google Drive, menú de opciones y sus funciones básicas. Google Drive. ¿Qué es Google Drive? Google Drive es una herramienta de gestión administrativa que nos permite organizar nuestros archivos, nuestras fotos, nuestros documentos en un espacio virtual. ¿Cómo podemos ingresar a Google Drive? Las formas de ingreso son a través de nuestro correo electrónico. Recuerda que para poder acceder a todas las herramientas de Google, es necesario que tengas una cuenta de correo en Gmail. ¿Cuáles son los beneficios de Google Drive? Google Drive es que permiten almacenar en un espacio virtual diferentes documentos, archivos y fotografías que podemos compartir a través del correo electrónico de nuestros contactos. Y podemos crear espacios colaborativos para poder trabajar en conjunto con nuestros estudiantes, con nuestros trabajadores, con nuestros amigos, con diferentes personas con las que trabajemos día a día. ¿En qué dispositivos puedo tener Google Drive? Google Drive lo puedo tener en todos mis dispositivos electrónicos. Por ejemplo, lo puedo tener en el celular, descargando la aplicación en mi tienda de aplicaciones, puedo tenerlo en mi computadora, puedo tenerlo en mi iPad o en mi tablet. Todos nuestros dispositivos podemos tener en Google Drive. Menú de opciones. Ahora ingresaremos a Google Drive para poder acceder a la pantalla de inicio, crear carpetas y documentos. Para ello, utilizaré mi navegador en Internet Google Chrome y accederé a mi correo electrónico para poder ingresar a Google Drive. Comenzamos. Me dirijo hacia mi navegador en Internet Google Chrome y abro mi correo electrónico. En mi correo electrónico, en la barra superior de herramientas, puedo localizar el botón de aplicaciones de Google que se identifica con nueve puntos. Presiono este botón y puedo acceder a diferentes herramientas de Google, por ejemplo, mapas, YouTube, Play Store, Google Calendar y Google Drive. Presiono Google Drive, que es la herramienta que veremos en esta cápsula. Presiono Google Drive y me aparecerá mi tablero de inicio, en donde puedo organizar todas las carpetas, documentos y fotografías. Veremos qué herramientas son las que se me presentan en mi barra izquierda. En mi barra izquierda puedo observar que existe un botón que dice nuevo. Si yo lo presiono, puedo crear una carpeta, puedo subir archivos y puedo subir carpetas desde mi celular, desde mis dispositivos electrónicos. Puedo crear documentos de Google, hojas de cálculo y presentaciones. Estas opciones me permiten crear documentos en blanco o desde una plantilla predeterminada. Posteriormente, tengo el botón de más en donde puedo acceder a diferentes recursos que puedo crear en Google Drive. Por ejemplo, formularios, dibujos de Google, Google My Maps. Hay diferentes recursos a los que puedo acceder a través de Google Drive. Posteriormente, tengo el botón de compartidos conmigo. En este espacio, se encuentran todas las carpetas que los usuarios de Google Drive comparten conmigo a través de mi correo electrónico. Se almacenarán en este espacio. Posteriormente, tengo el botón de reciente. En este botón de reciente, puedo acceder a todos los documentos a los que he tenido acceso en un corto tiempo. Por ejemplo, puedo acceder a los documentos al finalizar el día que ingresé en la mañana o en la tarde, por ejemplo. En destacados, se almacenan todas las carpetas o todos los documentos a los que yo asigné la estrella de destacados. ¿Esto para qué sirve? Sirve cuando nosotros tenemos en nuestro Google Drive, almacenamos mucha información y muchas carpetas. Podemos ordenar nuestras carpetas en orden de prioridad y podemos asignarle la estrella de destacados para que creemos un acceso directo a esa carpeta que utilizamos de manera frecuente. Y asimismo, me aparece el botón de papelera. En el botón de papelera, me aparecen todos aquellos documentos y carpetas que he eliminado de Google Drive. Para poder iniciar, vamos a crear nuestra primera carpeta en Google Drive. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos el botón de nuevo y presionamos carpeta, que vamos a crear una carpeta. Lo primero que me aparece es un recuadro para asignarle el nombre a esta carpeta. Por ejemplo, le vamos a colocar carpeta prueba. Si estuviéramos en alguna organización, podríamos asignarle el nombre de cada departamento. Si estuviéramos en la escuela, en el colegio o en la universidad, podríamos asignarle el nombre de cada materia a la que estamos asignados. Presiono crear y en mi unidad se empezará a crear la carpeta prueba, que fue el nombre que le coloqué a esta nueva carpeta. Ingreso a carpeta prueba y dentro de carpeta prueba puedo crear documentos y puedo crear archivos, puedo subir fotografías, puedo subir documentos. Regresaremos a la carpeta prueba para que podamos ver las opciones que tiene esta carpeta. Presionamos clic derecho y me aparecerán diferentes opciones. Por ejemplo, me aparecerá el botón de abrir con, me aparecerá el botón de compartir. Si yo presiono el botón de compartir, este me servirá para poder enviar esta carpeta a mis diferentes contactos o a mis diferentes colaboradores dentro de una organización o compañeros de clase. En este caso, puedo colocar en el recuadro que dice Añadir personas y grupos, el correo electrónico de la persona a la que yo compartiré esta carpeta. Por ejemplo, colocaré este correo para enviarle esta carpeta. Y al poder seleccionar este correo, me van a aparecer diferentes opciones de cómo compartir. Es importante mencionar que nosotros tenemos el control en Google Drive de qué acceso queremos darle a cada persona. Por ejemplo, me aparece en este selector, me aparecen dos opciones. La opción de editor y la opción de lector. La opción de editor permite que al usuario que yo estoy enviando la carpeta pueda organizar, añadir y editar archivos. Si yo presiono el botón de lector, la persona únicamente va a poder visualizar el archivo, más no podrá hacer ninguna edición dentro de mi carpeta o dentro de mis documentos. Posteriormente, presiono el botón de enviar para que se envíe un enlace con el acceso a esta carpeta. Este enlace le llegará a su correo electrónico en Gmail para que pueda abrir la carpeta y acceder a todos los documentos que están dentro de ella. Así mismo, podemos ver, podemos asignar, por ejemplo, obtener el enlace para compartir. Obtener el enlace para compartir, si yo lo presiono, voy a obtener este enlace. Este enlace que está acá lo puedo copiar y lo puedo enviar a diferentes personas a las que yo quiero brindarles acceso a mi carpeta. Entonces, acá puedo observar que existe un desplegable que dice restringido, por ejemplo. ¿Y esto qué significa? Restringido significa que solo las personas a las que yo les dé acceso van a poder ingresar a mi carpeta. También puedo seleccionar cualquier persona con el enlace. Eso significa que cualquier persona que tenga este enlace va a poder ingresar a mi carpeta. Estas son las dos opciones que tiene mi carpeta y mis formas de compartir los enlaces. ¿Qué otras opciones podemos ver dentro de mis carpetas? Puedo ver, por ejemplo, el botón de añadir a destacados. Si yo presiono añadir a destacados, como vimos al inicio, nos aparecerá la carpeta en la sección de destacados. Y vemos que aquí se encuentra nuestra carpeta en la opción de destacados. También podemos asignarle color. ¿Y esto para qué? Para tener organizadas nuestras carpetas. Por ejemplo, si tuviéramos múltiples carpetas, sería de mucha utilidad asignarles algún color, haciendo referencia a una materia o algún departamento en específico, para mantener un orden. Podemos asignarle verde, por ejemplo. Ingresamos a nuestra carpeta prueba y ahora crearemos un documento. ¿Cómo lo creamos? Presionamos nuevo y nos dirigimos a documentos de Google, hojas de cálculo o presentaciones de Google. Podríamos crear cualquiera de estas tres opciones. Ingresaremos a documentos de Google y crearemos un documento en blanco. Creamos un documento en blanco y me aparecerá este documento, en donde yo puedo empezar a editar y a escribir y modificar mi archivo. Entonces, por ejemplo, acá podría colocar reportería. Reportería mensual 2020, por ejemplo. Y la puedo centrar, por ejemplo. Puedo colocarle negrita y puedo subrayarla. Y puedo empezar a escribir dentro de este documento. Al finalizar de editar mi documento, podría compartirlo. ¿Y cómo lo puedo compartir? Me puedo dirigir al botón superior que dice compartir. Y entonces copiar el enlace y compartirlo con las personas que yo desee que accedan a este documento. Pero antes de compartirlo, debemos de asignarle un título a este documento. Y es lo que me aparece en mi recuadro. Asignarle un nombre antes de compartir. Le colocaré reportería mensual 2020. Entonces, posteriormente, a agregarle el título, ya podré compartir este documento. Y ya podría compartir mi documento con alguna persona en mi correo electrónico. A través de las diferentes direcciones de correo electrónico de mis colaboradores, de mis compañeros de clase. Entonces, regresemos a nuestra cápsula de aprendizaje para poder ver todo lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué hemos visto? Ya ingresamos a la pantalla de inicio. Aprendimos a cómo crear carpetas y documentos. También ingresamos a las funciones básicas. Vimos cómo crear un documento. Cómo crear una presentación. Vimos cómo poder crear hojas de cálculo. Y también vimos todas las opciones para compartir documentos. Esto fue la cápsula de aprendizaje de Google Drive. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes escribirnos todas tus consultas y dudas a través de nuestro correo electrónico. Info arroba shiva punto com. Y puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook como arroba shiva word. Y así mismo puedes enviarnos tus consultas a través de Instagram de arroba fundación tivo y en Facebook como arroba fundación tivo gt. Mi nombre es Luis Rodríguez y fue un gusto haberte acompañado en esta cápsula de aprendizaje. Nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!